Dime si lo hacemos esta noche, te gustará cuando te toque Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí, esperando por ti Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Buyoso, buyoso, me bailaré Tú no vas a comer con tu mamá, no me vas a dar cuenta Te estás solo para que el baile me hace este plan Pues caile, si me tienes loco, te estás solo en tu cuarto Para que el centro, que tú quieres que te diga Que estás bien dura, que tú quieres que te jode Que tú sin duda, sin duda, que hay que matar a la locura Si tú le caes, mi verdad, me duro será, me duro Y como loco los dos vamos a seguir Hasta que me lleves un rincón Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras yo sigo aquí Llevándote de la mano Y diciéndote al oído así Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré No quiere eso no Pues caile, si me tienes loco, te estás solo en tu cuerpo Pues caile, si estás bien dura Y tú quieres que te diga mucha dulzura ¡Cállate! Una vez que me pones mal no me puedo controlar Detrás solo veces que bailes y que se temblan Sintiéndote en la pista, pidiendo más y más Yo provocando que uno te quiere soltar ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Cállate, cállate! ¡Que yo quiero una noche más! ¡Pues cállate, cállate! ¡Y en la disco te haré! ¡Rapa, pam, pam! ¡Pues cállate, cállate! ¡Que yo quiero una noche más! ¡Pues cállate, cállate! ¡Y en la disco te haré! ¡Rapa, pam, pam! ¡Tú te crees que esto se ve! Looney Tunes Tito el bambino Top of the line ¡Nales! Y están sintiendo la presión ¡Yeah! Tiny Tunes ¡Tilo! Nosotros no jugamos Se paraliza el mundo Tito el bambino Top of the line Yo los venía A todos los que escuchan Esta es mi nueva canción Tito el bambino Tito el bambino Tito el bambino Tito el bambino